porque hoy hablé con él, con Miguel Ángel Reigosa, él es el director, dueño del Museo del Whisky y desde hace poco, que va a ir mi primera pregunta para ahí, desde hace poco el museo más grande del mundo. ¡Vamos, Miguel Ángel! Bienvenido y felicitaciones. ¿Cómo le va? Qué placer estar con ustedes, Adrián, y con el queridísimo amigo Carlitos Gassetti. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Gracias por tenerte. Por favor, es un placer para mí. Bueno, ¿cómo es eso de, desde hace poco, el museo más grande del mundo? Sí, el libro Guiné de los Records vino acá a Buenos Aires, al Museo del Whisky, hicieron todo el inventario y bueno, ya figuramos en dicho libro, ¿no? Ah, en el libro Guiné, ¿funcionan? Sí, sí, sí. ¡Hala! ¿Y cómo es entonces? ¿Hicieron el inventario? Y claro, el de Edimburgo tenía 3.384 botellas, el museo que es de la más propiedad de la marca de Ajeo, eso no habría hecho ni vos, que es de tantas marcas, y bueno, y nosotros tenemos 4.850 ya. ¿Cuánto tiempo te llevó esto, Miguel? Carlitos, vos sabés toda la historia. Bueno, la audiencia no. Pero la audiencia necesita saber y conocerlo de tu boca. Te comenzó 40 años, de los 14 años. ¿14 años? Mirá, de los 40 años te llevó. Sí. ¿Y cómo empezó? ¿Un hobby? ¿Algún familiar que tenía una botella que te llamó la atención? No, mi padre me permitió tomar el libro de guiche a los 14 años. No, te puedo creer lo que no quería escuchar, mirá vos. Sí, sí, sí. ¿Avenida de los Incas era de tu padre o...? No, ese era mío, Carlitos. Bien. Ese era mío. Papá me enseñó, después falleció él, y a raíz de eso comenzaste a la visión en Café de los Incas, y luego de 5 años me lo vendieron a mí. Puedes juntar el dinero que me hacía falta, venía muy abajo, y bueno, y se logró, se logró. Se logró, y ahí en Café de los Incas comenzó yo, con una conexión de, yo tenía 150 botellas, le propuse a mis socios y ahora 300, al socio que tenía en ese momento, lo hicimos y fuimos en un bar emblemático de whisky en Buenos Aires, ¿no? Claro, claro, claro. Y en este bar, además de ver las botellas, ¿se pueden consumir? Sí, por supuesto. Nosotros acá, donde está el museo, el Museo del Whisky, nosotros tenemos bar, restaurante, y en la planta alta, la exposición de todo el museo. Claro, bien. ¿El acceso cómo es? ¿Con reserva? ¿Hay que ser socio? Sí, nosotros hacemos con reserva, mediante nuestra página de Instagram, y bueno, se dan por Instagram, y nosotros nos esperamos con gusto. Claro, es gratis, el inglés es al museo, y bueno, pueden venir a consumir acá. Como es en Instagram, que ya lo estoy buscando, mirá. Museo Whisky. Museo Whisky. ¿Por qué hay doble escritura de whisky? Cuando escribo whisky en el celular me sale con el whisky o whisky. Contale, Miguel. ¿Quiénes son los creadores del whisky? Ah, me encanta, me encanta. Justamente, los irlandeses fueron los creadores del whisky, fueron los primeros, ¿no? Sí. Y los escoceses, cinco años después, se quedaron mejorando, y se van a tener el mejor producto del mundo, ¿no? Pero whisky se escriben cuando son escoceses. Agua de vida. ¿Cuándo se escribe whisky? Perdón. Son productos que tienen triple destilación, los irlandeses y los escoceses son a doble destilación. Los escoceses dicen que la hacen en doble destilación porque no saben hacerlo con una. Esa no la tenías, ¿eh? No, esa no la tenías. Sé que sí, que tiene dos brazos cortos y dos brazos largos, ¿no? Claro. ¿Y qué es el whisky live que estoy mirando acá en la página de Instagram? ¿Qué pasa en ese tipo de eventos? Claro, es un evento a nivel internacional, que yo tengo la franquicia para toda Latinoamérica, acabo de regresar de Ecuador, que ya se lo venimos a Ecuador también, ahora nos vamos para Uruguay, y la verdad que estamos sumamente contentos de seguir pasando esa maravillosa vida por todo el continente, ¿no? ¿La whisky malt vuelve algún año o no? La whisky, o sea, lo que antes era la fiesta nacional de whisky, ¿te acordás? Sí, en el círculo militar, ¿no? Sí, sí, círculo militar. Ahora estamos auspiciados por el casino Puerto Madero, que son los que me contratan, y le vendemos el concepto de whisky live, que estamos rotando un año cada lado. Así que, bueno, ya tenemos casi todas las entradas vendidas, con 1.200 personas, manejando las empresas, ya vemos a 1.500, y bueno, con muchos shows en vivo, la de Richard Coleman, el ex-Sobacet, aunque es miembro acá del club, así que, o sea, es que nuestra cuenta con 4.800 socios a nivel país, y bueno, la verdad que estamos re contentos porque vamos a ver una fiesta maravillosa. ¡Qué grande! No, y me encanta, vos sabés que en esto de ser experiencias fuimos a la fiesta nacional del... ¡Gin! ...del gin, fuimos a la fiesta nacional de la cerveza, y bueno, tuve un viaje también a Mendoza con el tema del vino, y me gusta todo el tema del maridaje, y acá quería llegar, me vas a decir, depende con qué tipo de whisky, ¿no? Pero, ¿con qué uno puede combinar un whisky? ¿Con qué tipo de comida? ¿Con qué tipo de platos? ¿Puedo sumarlo? Según la región, el maridaje perfecto, bueno, vos sabés, son los puros, los sábanos, y en cuanto a comida, hay muchos mariscos o pescados, ¿no? La verdad que viene muy bien. Con sushi también, María muy bien, según la región, en la región, en el Sillalmaira, donde están las islas, donde están los ahumados más potentes del mundo, entonces, el ahumado, lo que se pone a rezar con algo que no sea ahumado, ¿verdad? Claro. Y viceversa. O sea que hay que saber de la gente cuando se trata de un maridaje. Sí, 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 muy bueno, muy bueno, me encanta, me encanta. Y todas estas cosas, además, vivirla, cuando voy al museo, ¿hay una especie de visita? ¿Hay alguien que te hace una especie de guía? Sí, sí, por supuesto, es una visita guiada por todo el Museo del Whisky, que explican la historia de las botellas de las mías y la verdad que es un paseo único, la verdad que tiene mucho turismo, mucho turismo internacional y del país también, ¿no? Claro. Así que estamos muy contentos por haberlo logrado, y ahora estamos, aquí vemos la casa que está al lado, que está en esta esquina, y lo vamos a ampliar más aún. Ah, muy bien, Felicidades. Mirá, qué grande, qué grande. Qué grande, ¿y vos producís whisky? ¿En algún momento produjiste? Mirá, te voy a dar una premisa y todavía no se lo conté a nadie, van a sacar un whisky, un single malt, que se llama Roigosa single malt, en la provincia de San Juan, y van a sacar para fin de año. Vamos, ¿cómo se llama entonces? ¿Como tu apellido? Sí, mi apellido, sí, es un permiso que le dio a un amigo porque son íntimos, mi amigo, desde el día tres domingues, y bueno, la autoridad dice que voy a ir haciendo porque son personas más alegras, ¿no? Así que, no es un negociamiento, porque yo importo y represento 140 tiquitas de whisky que me está ahí. Wow. En forma directa para el museo, o sea que, la verdad que estamos bien, tenemos muchas franquicias, bueno, contentos con todo el trabajo que hacemos. Muy bueno. Excelente. Muy bueno, para una persona que se inicia, vos ya tenés experiencia, sos un conocedor, por eso te pregunto, para una persona que quiere dar los primeros pasos, decime por lo menos tres. En beber whisky. En beber whisky, sin acercarse a este mundo y porque uno puede decir, Carlos, yo, ya hemos probado y sabemos, pero nos escucha un montón de gente acá. ¿con qué tres primeros pasos podría ir con este ambiente del whisky? Acá sucede algo muy especial, ¿no? Que vienen los chicos muy jovencitos y quieren empezar desde arriba, tienen botellas muy caras, medidas muy caras, y vos lo aconsejás, comienzas desde abajo porque esto es un camino de retorno. Exacto. Te estoy perdiendo en un momento, no sé si por los ruidos de por acá o porque hay mala señal, pero tengo el blend, el blend lo anoté, el single malt y después me faltan las dos del single malt. El single malt hay dos que son como para empezar, ¿no? Que es Glefini o Deslíbe 12 años. Entonces, a partir de ahí ya entraste y entraste en el mundo de los single malt. Y ahí tenés una variedad de acá de 300 botellas diferentes. ¡Guau! Sí. Claro. Entonces, vos podés elegir lo que quieras. Ahí lo vas llevando un poquito. Un párrafo, unas palabras sobre el borbón. Porque, bueno, a mí en particular me resulta un whisky para hombres. Bueno, le gusta. Fuerte, me parece fuerte, muy fuerte. yo te entiendo, Galita. Mirá, sucede que hay... El Tennessee, ¿no? Ah, el Tennessee. El Tennessee, el White Turkey. O el Turkey. El Tennessee es, Jack Daniels y John Lichten. Claro. Después, en Kentucky están todos los demás. Kentucky, Sinturin, todos los demás. ¿No? Y se fueron poniendo por todo el país, porque antes tenía el denominador Sinturin, pero decía Whiskey y también el de Tennessee. Y el de Kentucky decía Borbón Whisky. Ahora no, Borbón Whisky está permitido en todos los Estados Unidos. Así que ya no me está este problema, si no me entiendes. Pero te digo la verdad, Carlita, te digo a tu pregunta. A mucha gente no me gusta el Borbón. Yo lo respeto mucho, te voy a decir por qué. No soy, como vemos, no me gusta más el escocés. De vez en cuando tengo un borbón con amigos, pero lo que pasa es que la industria escocesa depende, va a depender más aún en el futuro del origen americano. Porque nos estamos quedando los escocés en el futuro o como le digo del hermano. Nos estamos quedando sin barricas que todos los escocés en el origen americano. Y esos son grandes productores de barricas. Claro. Esa es la oportunidad de saber este año en la Kentucky Cooper que es una fábrica de barricas están haciendo 100.000 por mes. Entonces por eso es que hay tanta demanda de borro lo sacan al mercado lo tratan de venderlo rápido como pueden imponerse a lo mejor del mercado del mundo y después venden la barrica. Y si no le envían la barrica llena a Escocia y tienen embotelladoras ahí mismo o en cualquier lugar de Europa para distribuirlo para acumular. Bien. Bueno, te invitamos acá al estudio o podemos ir nosotros allá a transmitir como quiere usted. una consolita y venir acá para el año que viene y hacemos una degustación o algo que nos enseñes de esto de algún blend de algún single malt como para decir empezamos por este camino mira y todavía algo dijiste igual porque dijiste lo que tomabas vos pero que venía por ese lado mi última pregunta final una recomendación la recomendación del autor a que no te va a preguntar de qué forma se toma el whisky con hielo con rábalo como quiera y calentitos algunos también yo puro y con un habano puro y con un habano que grande carlito impresionante jugador jugador de primera línea Miguel Ángel te tengo que despedir muchas gracias por favor te mando un fuerte abrazo gracias a vos carlito gracias un abrazo de toda la vida gracias Miguel un abrazo grande por favor es un placer enorme estar con ustedes gracias gracias que grande genio genio total bueno museo whisky whisky W H I S K Y Museo del Whisky es el Instagram Museo Whisky la calle Monroe la calle Monroe 3982 y él es Miguel Ángel Rey Gosa y el lugar es mágico y ahora se compró la casa al lado bueno o sea que va a crecer impresionante tiene música que va a crecer en quería